Así es la Fundación Unidos por Más, puro amor, pura empatía, pura entrega. Bueno, ha llegado el momento, estoy feliz de poder hacer esta presentación porque vamos a tener, por supuesto, en este escenario a este maestro, al profesor José Massa Sancho, que es porteño, fanático además del estudio de las deidades griegas y romanas, licenciado en Astronomía de la Universidad de Chile y doctor de Astronomía en la Universidad de Toronto, en Canadá. Autor de numerosas publicaciones científicas de reconocido impacto internacional, profesor titular de la Universidad de Chile y premio nacional de Ciencias Exactas en 1999. Así es, y también el doctor Massa ha tenido el último tiempo, ha captado mucha la atención de nuestro país por el lanzamiento de sus últimos libros, Marte, La Próxima Frontera y Eclipses, que ha sido éxito en venta y también ha hecho que haga este tipo de charlas masivas a lo largo de nuestro país. Así es. Así que hoy tenemos el privilegio de poder presentarlo en este escenario. Solo quisiera decir que el profesor Massa es fantástico, tiene un currículum enorme que está mucho más allá de lo que quizás la mayoría podríamos imaginar. Pero quizás todo esto no significaría nada si no fuera por la tremenda empatía que tiene el profesor. De estar acá. Cómo transmite estas ideas, cómo acerca el conocimiento, que quizás podría ser muy técnico de astronomía, la mayoría quizás no sabemos nada. Pero la cercanía del profesor, la empatía que tiene y además algo muy valioso el día de hoy, que es el sentido común. Exactamente. Así que queda en este escenario con todos ustedes, por supuesto, el profesor José Massa. ¡Fuerza aplauso! Profesor, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy día acá. Muchas gracias. Gracias. Ah, bueno. Ya, estoy un poco abrumado, pero contento de estar acá. Nunca había estado en San Vicente. Ahora ya sé lo que es San Vicente. Le contaba al alcalde que tuve un amigo hace mucho tiempo que hablaba mucho de San Vicente. Y sí, lo que yo recuerdo de aquella época, más o menos lo he visto acá. Así que cuando me encuentre con mi amigo, le contaré que ahora sí estuve en San Vicente. Estoy encantado de estar acá. Y, bueno, quiero contarles brevemente, si es que es posible, porque en realidad yo soy un poco latoso para hablar. Les quiero contar esta aventura, que es que el hombre salió de la tierra hace ya bastante tiempo. Y salió rumbo al lugar más fácil de salir, que era ir a la luna. Pero les voy a contar esta historia desde el comienzo, sobre todo, porque en los tiempos que corren es siempre tan fácil estar inventando cosas. Y yo ya estoy casi aburrido, por lo menos cansado. De escuchar gente me dicen, no, yo no creo que el hombre haya ido a la luna. ¿Y por qué? No, porque es muy difícil. La verdad es que si las cosas que el hombre ha hecho en la tierra estuvieran rasados por lo que es fácil, entonces no habríamos hecho absolutamente nada. Y es muy difícil salir al espacio. Pero esta historia, para los que estén perdidos, estamos aquí en este planeta, este planeta Tierra. Y es redondo, con el perdón de los que crean que es plano. Y estamos por ahí. Y, bueno, la historia de la conquista del espacio empezó hace 62 años. Cuando los rusos, en esa época, los soviéticos, mandaron el 4 de octubre del 57, una nave muy chiquitita al espacio que se llamaba el Sputnik 1, un satélite. El primer satélite artificial de la Tierra fue este. ¿Qué es lo que hacía? No hacía nada. Decía, vi, 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 pero que no era muy importante. Pero, lo importante, bueno, en primer lugar, hace 62 años Chile no era capaz de lanzar una pelota al espacio. Y la diferencia es que hoy día tampoco. A lo mejor en 62 años más puede, pero todavía eso está por verse. La gracia de poner algo en órbita es que uno tiene que impulsarlo con una velocidad de 28.000 kilómetros por hora. Si uno lo tira con 28.000 kilómetros por hora, el objeto sale tan lejos que va dando la vuelta y da la vuelta completa a la Tierra. Entonces, en el fondo, el satélite está cayendo en forma permanente. Y eso tiene su gracia, porque para poder llegar a 28.000 kilómetros por hora hay que acelerarlo muy fuerte en la salida. La aceleración es tan fuerte que un mes más tarde, no estaba vigente la ley Cholito, los rusos agarraron una perrita y la lanzaron al espacio. Esta perra vivía en condición de calle en Moscú, porque decir que era una perra callejera suena demasiado feo. Así que vivía en situación de calle y era una perra chiquitita y la entrenaron para tirarla al espacio. Porque la aceleración de la salida es ocho veces la aceleración de gravedad. Eso en castellano significa que, mira, aquí tenemos un candidato para lanzarlo al espacio. Si uno lanza algo hacia arriba, uno pesa ocho veces más cuando va subiendo que lo que pesa habitualmente. Entonces, se creía que a lo mejor los pulmones a uno le iban a llegar a la altura más o menos de la cintura. O quizás, ¿qué podía pasar con los órganos internos? Cuando lanzaron a la pobre perra laica en esta cosa, la perra resistió la salida y desgraciadamente murió a las pocas horas. Pero en todo caso tiene la ventaja de que es la única perra que se ha ido al cielo. No hay otro caso de ninguna perra que se ha ido al cielo. Así que la perra laica está por ahí mirándonos desde arriba. Y además, la perra laica se hizo famosa y hay miles de perras en el mundo que han recibido el nombre de laica por una buena razón que es esta chiquitita de aquí. Obviamente no tenía ninguna raza porque era una perra callejera de Moscú. Así que, pero siguió pasando el tiempo y el 12 de abril de 1961, hace ya la módica suma de 58 años, este joven ruso que se llamaba Yuri Gagarin, lo lanzaron al espacio y dio una vuelta completa. El primer ser humano que se liberó de la gravedad de la Tierra y que estuvo dando una vuelta alrededor de, se demoró 108 minutos y tenía dos características, tenía tres características. Una que era un gran piloto de guerra, estaba preparado para ir al espacio. Segunda característica que era bien chiquitito, medió un metro cincuenta y siete. Y era uno de los pocos que cabían en la nave, la nave era una cosa chiquitita. El otro que cabía también era Titov, que medió un metro sesenta y tres, los dos. En Rusia con un metro sesenta, uno es categoría enano, los rusos son como de dos metros. Estos dos, Titov y Gagarin, cabían. Pero a Gagarin lo eligieron, y eso a lo mejor es para que ustedes lo piensen, lo eligieron porque tenía una más bonita sonrisa que Titov. Korolev dijo, si este tipo vuelve y queda vivo, va a ser portada de todos los diarios. Entonces me gusta más la sonrisa de Gagarin. Así que por la sonrisa, por los chicos y por la competencia, fue él el primero en salir al espacio. Esta era la nave, la Vostok. Ahí iba este muñeco rojo, es el símil de lo que tiene que haber sido Gagarin en la nave. Esto de acá abajo parece como una de esas lavadoras antiguas. Había una lavadora que tenían dos rodillos y una manivela. Parece que era eso lo que lanzaron al espacio. La tecnología de los rusos del año sesenta y uno era una locura. Gagarin además, otra cosa que tenía, era sumamente joven. Yo siempre bromeo, bueno mi señora está por ahí, pero igual voy a decir la broma que digo siempre. Gagarin tenía veintisiete años. Entonces o no tenía mamá Gagarin, lo cual parece que no es cierto, o lo otro que nunca le dijo a la mamá lo que iba a hacer. Porque yo tengo un hijo de treinta años y si la mamá no sabe dónde está, ¡Ay, voy a llamar a Felipe! Y yo me imagino lo que diría mi señora si mi hijo le dijera, ¡Mamá, me voy a dar una vuelta al espacio! No quiero ni siquiera pensar, ojalá que me alcance a tapar los oídos para escuchar la respuesta que le va a dar la mamá. Era muy joven, Gagarin tenía veintisiete años. Y sin embargo, fue elegido, salió de Baikonur, de aquí, caminó por acá arriba, por la parte alta de la Unión Soviética en esa época, sobre la China, salió aquí cerca de Vladivostok, bueno, Vladivostok está acá abajo, cruzó el Océano Pacífico, aquí se metió en el Atlántico, esta parte la hizo de noche, aquí ya se hizo de día, y aquí entró en la atmósfera, aquí entró en la baja atmósfera, y cayó cerca de Moscú. Finalmente, la nave eyectó a Gagarin a siete mil metros de altura, y cayó sano y salvo en el suelo. Este era Titov, y aquí está Gagarin. Titov era como más porfiado de cara, no sé, bueno, las mujeres qué opinen, pero no tenía una sonrisa tan bonita. Además, Gagarin parecía como un muñequito, unos ojos celestes. Los rusos se fijan en las películas norteamericanas, son siempre medio malolientes, tienen entre olor a tufo, de vodka y de ala y de otras cosas más. En cambio, este era como limpiecito, chiquitito y bien mono, no. Yo creo que Corolev lo tiró a él al espacio con bastante picardía, y bueno, y Gagarin resultó ser una gran persona. Desgraciadamente, no murió en ese instante, y sin embargo, un accidente de avión bastante raro, le quitó la vida en el año 68. A los 34 años, Gagarin perdió la vida. Gagarin es de los grandes héroes del siglo XX. Yo siempre propongo, aquí le puedo proponer al alcalde, que hagan una estatua de Gagarin. Yo ya estoy aburrido de ver estatuas de Arturo Prato, ¿no? Hay que hacer estatuas un poco más imaginativas. Es decir, si los seres humanos somos todos lo mismo, entonces una estatua de Gagarin, o de Newton, o de Einstein, sería bonito. Porque en todos los pueblos que yo voy, Arturo Prat y O'Higgins, la calle de O'Higgins y Arturo Prat, y en la esquina de Arturo Prat con O'Higgins, siempre hay algo que hay que ver en una ciudad. Y no tenemos ni una otra más imaginación. Así que, no es que ande haciendo una campaña en contra de Arturo Prat, pero a favor de Gagarin y de los que hicieron la historia grande del siglo XX. Bueno, en realidad Prat es del siglo XIX, así que mejor no me meto más con él. Y aquí, una mención. Aquí está Titov. Titov tenía 25 años cuando fue el segundo hombre en subir al espacio. Hasta el día de hoy, nadie menor de 25 años ha subido al espacio. Así que los rusos prefirieron la juventud a la experiencia. No habían escuchado a Arjona. Y los americanos prefirieron la experiencia a la juventud. Porque los americanos mandaban astronautas de como 40 años. A los 40 años, no todavía, la juventud no la tiene tan lejana, pero tiene el pepino un poquitito más consolidado. Y en realidad, para andar haciendo cuestiones allá arriba, es re importante que el astronauta tenga un temple, una serenidad total. Porque cualquier cosa que salga mal, les puede costar la vida. Así que los americanos, bueno, ya habían visto que los rusos sobrevivían en el espacio. Ellos eligieron astronautas no tan jóvenes. Ah, y una mención. Aquí está este señor que se llama, como ahora no hay clase de historia, sobre todo a los chiquillos les digo, este viejito de aquí, para los niños, era John Kennedy, que era el presidente de Estados Unidos. Kennedy se sintió tan golpeado con que los rusos habían sido los primeros en salir al espacio. Que dijo en contra de todos los economistas, de todos los asesores, de todo el mundo, Kennedy dijo, yo quiero llegar a la luna antes del fin de la década. Todos los asesores le dijeron, oye, ya, ¿qué tomaste antes de hacer ese discurso? Si eso no tiene sentido, ¿dónde la viste? Pero Kennedy Terco insistió en que él quería, y lo dice, yo quiero ir a la luna no porque sea fácil, sino porque es muy difícil. Y poder lograrlo va a requerir lo mejor de nuestro esfuerzo, lo mejor de nuestra gente, como para poder lograrlo exitosamente. Y también otro capítulo de la historia que tal vez no lo saben, ahora que no se enseña historia porque es una cuestión superflua, a John Kennedy lo mataron el 22 de noviembre del año 63. Fue asesinado en Texas, en Dallas exactamente. Y como él había sido el gran impulsor de mandar un hombre a la luna, el Congreso norteamericano no tuvo las agallas de oponerse a la idea del presidente mártir. Yo creo que el hombre fue a la luna por dos razones. Porque John Kennedy dijo que él quería que Estados Unidos llegara a la luna y porque a Kennedy lo mataron. Yo creo que si no matan a Kennedy, nadie le hubiera dado bola, a un Kennedy vivo le hubieran bajado el dedo. La NASA gastaba 20 mil millones de dólares al año. 20 mil millones de dólares al año. Son hartos dólares eso. En términos de porcentaje, es el 4% del producto interno de los Estados Unidos. El 4% del PIB de Estados Unidos lo gastó la NASA durante 10 años. Como comparación les puedo decir, Chile invierte el 0,38% del PIB en ciencia y tecnología. Es decir, realmente es un chiste. Sirve para comprar maní, inflar globitos, el presupuesto para la ciencia y tecnología que Chile le destina a esas materias. En Estados Unidos se destinó el 4% del PIB solo a la NASA, aparte de lo que se gasta para ciencia y tecnología. Y con eso se construyó el Silicon Valley, un chiquillo que se llamaba Bill Gates, que tenía en el patio de su casa un emprendimiento que se llamaba Microsoft, le empezó a hacer programas a la NASA, y después apareció otro Steve Jobs, y apareció otro más, y la Hewlett Packard y las Texas Instruments. Todo el impacto del desarrollo para ir a la Luna hizo que Estados Unidos tenga hasta el día de hoy una primacía en ciencia y tecnología extraordinaria. Así que fue la visión de Kennedy lo que nos posibilitó que el hombre fuera a la Luna, lo que posibilitó que posiblemente aquí la mayoría de ustedes tiene un celular en su mano. En Chile cuando el hombre iba a la Luna, yo no sé cuántos teléfonos había en San Vicente, pero en Parral los teléfonos tenían dos dígitos. Los teléfonos eran el 42, el 17, el 85, y Parral tenía como 10.000 habitantes, y había menos de 100 teléfonos, porque ya para escribir 100 uno necesita tres dígitos. Esa era la realidad tecnológica de nuestro país. En Chile no había más de 100.000 teléfonos, hoy día hay 23 millones de celulares. Nosotros que estamos a 10.000 kilómetros de distancia de Estados Unidos, nos hemos beneficiado de todo este enorme desarrollo que vino aparejado con el viaje del hombre a la Luna. Bueno, la mujer también fue al espacio. Los rusos, de nuevo, le ganaron la mano a los americanos. La primera mujer en el espacio fue esta chiquilla de acá. Mírenla aquí a la derecha, que le hace más justicia a los 26 años que tenía. Aquí disfrazada de general ruso, se ve un esperpento, pero era una cabra muy joven, 26 años. Ahí está la Valentina, con Nikita Khrushchev, que era el capo de la Unión Soviética. Era más chico que Gagarin, pero era como de doble ancho este. Y aquí está Gagarin, y aquí está la Valentina con Neil Armstrong, que va a ser el primer hombre en la Luna. Esta es la primera mujer que hizo una caminata en el espacio. Se llamaba, se llama, yo creo que todavía existe. Bueno, esto es lo que va quedando de ella después de muchos años. Era una cabra, era una cabra joven cuando subió al espacio. Esta no es la abuelita, es la esbetlana. La esbetlana fue la primera mujer que hizo una caminata espacial. Pero ya les voy a mostrar que a los hombres la edad también nos trata bastante mal. Bueno, esto era el objetivo, ir a la Luna. Pero vamos a hacerlo rápido. Les voy a mostrar dos casos, para que yo haga bromas y tonterías. Pero ir al espacio fue una cuestión que le costó la vida. Muchos pusieron la vida en riesgo. Dejaron la vida suspendida, y cuando le decían, mi hijita me voy al espacio, la mujer sabía que si había suerte volvía, porque tal vez no volvería. Estos fueron tres norteamericanos, White, Grison y Chaffee, que perdieron la vida a bordo del Apolo 1, en tierra. Estaban haciendo un ensayo, pero una chispa gatilló un incendio, y en tres minutos murieron asfixiados. Aquí esta foto es de unos días antes de ese fatídico 27 de enero del 67. Y el otro caso que les quiero contar, porque a mí por lo menos me impresiona, de gente que murió para que nosotros saliéramos al espacio. Y uno de ellos es un caso espectacular, que es de Vladimir Komarov. Komarov, en la Soyuz 1, estaba designado para ser el que fuera al espacio en la Soyuz 1. Pero la Soyuz era una nave que no la habían probado. Y Komarov y todos los astronautas le dijeron a los jefes que la nave no estaba lista, que tenían que postergar el lanzamiento. Y los jefes, una vez más, tercos y medio amurrados, dijeron, no, la nave está lista y te vaya a ir para arriba igual. Y Komarov tenía la posibilidad de renunciar, de bajarse y decir, no, yo no me subo a la nave. Pero a Komarov le pusieron de segundo, en caso que él se bajara, le pusieron a Gagarin de segundo. Y Komarov, cuando se enteró que Gagarin era el que tendría que subir en vez de él, Komarov dijo, yo estoy seguro que el que suba se va a morir, pero yo no puedo ser el que mande a la muerte a Gagarin. Porque Gagarin es un héroe nacional, Gagarin es alguien que ya está escrito en la historia, y yo no puedo quedar con el que mandó a matar a Gagarin. Y por lo tanto dijo, yo voy a subir en la nave. Pero, si yo muero, le exijo que las exequias mías en el Kremlin tengan mi ataúd con la tapa abierta, para que la gente del Kremlin vean lo que hicieron. Y Komarov subió al espacio, y cuando venía bajando, no se abrieron los paracaídas, y efectivamente encontró la muerte. Este era Komarov, tenía 40 años. Y esto, que a mí me produce una gran emoción, en un viaje a la Luna, muy posterior, el Apolo 15, puso una placa con 15 nombres de la gente que perdió la vida en el proceso de salir al espacio. Y el nombre que está escrito ahí en ese renglón, el nombre de Vladimir Komarov. Y esta es una escultura del astronauta caído, que está ahí boca abajo en la Luna. Este suelo que se ve aquí es la Luna. Y este es el homenaje a estos 15 que perdieron la vida. Así que esta exploración del espacio es una cuestión realmente potente, súper difícil, y donde los hombres que lo hicieron, hombres y mujeres, mujeres muchas más rusas que americanas, y hombres en general, estos son la tripulación del Apolo 8. No les puedo contar toda la historia de la astronautica norteamericana. Y el Apolo 8 fue la primera nave en abandonar la Tierra. Estos tres que están aquí, tienen el privilegio de haber sido los primeros hombres que abandonan, bueno, medio abandonaron el campo gravitatorio de la Tierra, y se fueron a dar una vuelta alrededor de la Luna, y volvieron. Fue un ensayo general. Eso fue en diciembre del año 68. Aquí hay una foto de la Tierra tomada por el Apolo 8. Acá tenemos la Tierra con la Luna en primer plano. Aquí tenemos una foto de la cara oculta de la Luna. La Luna nos mira siempre a nosotros, le vemos la cara a la Luna, pero nunca le vemos la nuca. Y hay varios de teorías conspirativas que dicen, no, los extraterrestres viven en el lado oculto de la Luna, y vienen para acá, de repente asustando a nosotros. Bueno, no se ve ningún edificio, no se ve nada aquí. Esta parte de la Luna es igual de fome que la parte de adelante. Aquí ya, el 20 de julio, el 69, finalmente el Apolo 11, es la primera nave que va con tres astronautas a posarse en la Luna. Estos son los tres astronautas. Y mientras yo tomo agua, los invito a que miren la cara de los tres. Uno de los tres no pudo bajar, porque se tenía que quedar arriba esperando que los otros volvieran. ¿Cuál de los tres creen que no bajó? Yo encuentro que hay que mirarle la cara y se sabe al tiro. Y el que no bajó exactamente es este, que está mirando el infinito, que no esboza la más leve sonrisa. En cambio, los otros dos están, de lo más contento, este con una sonrisa más o menos visible, y este ya mostrando dientes. Este fue el que ganó el cachipú un final, y este era Neil Armstrong, este era el jefe. Este era el segundo de a bordo, y este es el que se quedó en la nave orbitando la Luna. Aquí ven que el tiempo maltrata a todo el mundo, esto es 40 años después. Aquí está este mirando el infinito siempre, este nunca volvió a recuperar la mirada. Armstrong sigue sonriente, sigue mostrando dientes, y este sigue con una sonrisa como diciendo, bueno, sí, yo no perdí el todo, pero tampoco gané. Este tiene una cara medio escéptica. Y ahí lo tenemos con el presidente norteamericano, Barack Obama. Aquí de nuevo, este está mirando para allá, este jamás miró nunca más a un fotógrafo, y esto, bueno, este es el presidente Bush de los Estados Unidos, de nuevo, este es Neil Armstrong, ya más o menos viejito, y aquí está Aldrin, Buzz Aldrin. Armstrong, desgraciadamente, murió en el año 1912, le hicieron una, tuvieron que hacer una operación al corazón, y nos salió muy bien la operación y murió. Pero ahí, en esa parte de la luna, aterrizaron, en realidad, alunizaron, porque pusieron una pata en la luna, así que este fue un alunizaje. Ahí sale esta nave, este cohete, que era el Saturno 5, tiene 120 metros de altura. Es como la Torre Entel, en Santiago. Es una cuestión enorme. Ahí ya va saliendo de Cabo Cañaveral. Aquí ya se separan, aquí queda el Taimao, y estos toman una foto para atrás. Y aquí ya va bajando, la nave que era el águila, la Eagle, baja, y aquí ya está Armstrong en el suelo. Aquí tienen la bandera norteamericana, y esta estructura tiene cuatro patas que se quedan en la luna. Ese es un pie de Aldrin. Este es Aldrin. Aquí está Aldrin con todos los cacharros. Ahí está la bandera, que quedó medio plegada, y que da origen a miles especulaciones, de que no, que esto es chamuyo, porque la bandera flameaba. La bandera no flamea. Lo que pasa es que tenían que sacar una cosa como una antena de auto, y la última etapa no la pudieron estirar. Estiraron bastante la antena, pero no total. Y la bandera quedó como que fuera una cortina. Entonces da una sensación como que estuviera flameando, pero no es correcto que flameje. Y aquí en una de estas patas queda este, a mí me divierte leer estas tonteras y ver qué es lo que significan. Aquí, bueno, aquí abajo lo traduje, ahora Chile es bilingüe, entonces podemos hablar en inglés, pero a mí me carga eso de la bilingüedad, pero aquí dice en inglés, aquí los hombres del planeta Tierra pusieron un pie sobre la luna en julio del 69. Hasta ahí me parece impecable, cualquiera podría haber escrito eso. Pero después la segunda frase dice, nosotros vinimos en son de paz a nombre de toda la humanidad. Dos tontos en son de paz. Desde aquí, yo podría haber dicho, mire, estoy muy contento de venir aquí a San Vicente, vine en son de paz. ¿Cómo uno va a decir eso? Además, esto lo firma Richard Nixon, el presidente más deleznable de los Estados Unidos, mandaba tropas a Vietnam, a Laos, a Camboya, a todas partes, y mandó a dos tontos en son de paz a la luna. Extraordinario. Y el símbolo de esta era el águila, el águila de la paz. Yo creo, esto fue en julio, yo creo que allá estaba de vacaciones, cuando estos los mandaron a la luna, el águila de la paz, ¿dónde la vieron? Y además, le pusieron una rama de olivo aquí en estas garras inmundas. ¿Quién le recibiría una rama de olivo a un águila? La verdad es que yo creo que estaban medio chiflados. Y ya el Apolo 12, que fue la siguiente nave a venir a la luna, volvió de vacaciones el que hacía los símbolos y puso una carabela con un cometa, la luna aquí, pero el águila en son de paz, la verdad es que eso fue extraordinario. Estos son los tres astronautas que subieron a la luna, dos de ellos bajaron y uno se quedó de nuevo, siempre uno, el que perdía el cachipún se quedaba arriba y los otros dos bajaban. El Apolo 13 fue la única nave Apolo que yendo a la luna tuvo un problema técnico gordo, gordo, casi se murieron los tres astronautas y los hicieron regresar y llegaron aquí con taquicardia y esta es la foto oficial del Apolo 13 y estos están vestidos de civil porque no lograron el objetivo que se les había encomendado. El objetivo era que fueran a la luna y llegaran a la luna y no llegaron. Dieron una vuelta y se devolvieron. Este es el Apolo 14 con Alan Shepard a cargo. Después viene el Apolo 15 que estos fueron los que llevaron esa plaquita que les mostré que conmemora a todos los astronautas y cosmonautas caídos y llevaron a 4x4. El Apolo 16 que es de abril del 72 y finalmente el Apolo 17 fue la última nave en ir a la luna el 19 de diciembre del 72. Cernan, Eugene Cernan es el último hombre que pisó la luna. Se descontinuaron los viajes a la luna porque cada Apolo cada Saturno 5 con el Apolo y con toda la parafernalia costaba 19 mil millones de dólares. Es decir, si ustedes quieren mandar un hombre a la luna hagamos un bingo como sugería el Ministro de Educación hacemos un bingo juntamos 19 mil millones de dólares y podemos hacer una nave para llevarlo a la luna. Así que yo creo que vamos a estar bastantes años haciendo el bingo para juntar una plata de ese estilo pero para los Estados Unidos incluso 19 mil millones de dólares de una suma tan grande que los propios astrónomos le dijeron a la NASA hemos ido 6 veces a la luna hemos visitado 6 lugares en la luna hemos traído muestras de 6 lugares ir a un séptimo y a un octavo va a agregar muy poquitito al conocimiento que ya tenemos una nave no tripulada a Júpiter vale menos de mil millones de dólares 800 900 millones de dólares una nave no tripulada a Mercurio a Venus lo mismo las naves no tripuladas cuestan entre 500 y 800 millones de dólares entonces con un solo viaje a la luna que eran 19 mil millones de dólares uno podía mandar 19 o 20 naves no tripuladas a explorar otras partes del sistema solar y por lo tanto Estados Unidos paró el seguir yendo a la luna porque el objetivo político se había cumplido y el objetivo científico también ahora y en eso vamos a entrar aquí en la segunda parte de este cuento si nosotros queremos ir a algún lado el sueño de mi generación fue ir a la luna y lo cumplimos yo tenía 21 años cuando el hombre llegó a la luna estaba recién terminando había terminado estudiar y ya estaba en el observatorio contratado cuando el hombre llegó a la luna pero la próxima generación no se puede seguir contentando con el éxito que tuvieron estos ¿dónde vamos? ¿qué hacemos? bueno aquí tenemos estamos en el sistema solar hay ocho planetas a Plutón lo echamos para abajo Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno los grandes y los chicos los terrestres Mercurio, Venus la Tierra y Marte nosotros estamos entre Venus y Marte entonces si ya fuimos a la luna o vamos a Venus o vamos a Marte pero aquí esa duda para ponerlo rapidito si yo supongo que la luna está aquí a un paso ahí Venus estaría hacia allá a 110 pasos y Marte está para el otro lado a 200 pasos es decir obviamente lo más fácil es ir a visitar la luna pero la luna ya fue explorada hace 50 años en segundo lugar sería ir a Venus pero ¿cuál es el problema de ir a Venus? Venus sería nuestro segundo mejor destino pero Venus tiene una temperatura de 460 grados día y noche 460 grados en Venus se evaporó todo lo que se podía evaporar todos los océanos todo lo que era líquido está en la atmósfera la presión atmosférica es de 90 atmósferas y por lo tanto entre la temperatura y la presión Venus es un infierno el único que vive contento allá es Don Sata yo personalmente no descarto terminar en Venus yo creo que abajo se debe haber llenado hay varios gallos que se fueron para abajo hace un tiempo atrás entonces a lo mejor me mandan para Venus pero así uno voluntariamente uno no quiere ir a Venus si Don Sata me manda en todo caso Venus debe ser mejor que irse al fondo de la tierra seguro y bueno y al cielo no me voy a ir porque no tengo ningún amigo allá tampoco pero Venus está muy lejos yo creo que Venus es la frontera de 500 años más o 1000 años más yo creo que en el siglo 30 van a discutir vamos o no vamos a Venus pero por ahora la verdad es que habría que estar muy volado para querer ir a Venus la única posibilidad es ir a Marte este Venus hay volcanes que tiran azufre con ácido sulfúrico por si fuera poco la azufre así que la verdad es que este es el planeta al cual podemos ir pero no tan solo podemos ir a decir un, dos, tres por mí y volver sino que podemos ir a conquistarlo a vivir en el planeta hacer una colonia colonizar el planeta Marte y ese es el objetivo de mucha gente yo lo adopto digamos intelectualmente a mí me parece que es obvio y por eso escribí un libro que se llama Marte la próxima frontera porque creo que es el próximo desafío del ser humano y yo parafraseando humildemente a John Kennedy la gracia de ir a Marte es que es muy difícil y va a requerir lo mejor de todos los seres de este planeta el poder lograr exitosamente la permanencia de gente en Marte este es Marte ahí tenemos Marte en distintas épocas en distintos ángulos Marte es redondo así que en realidad siempre se ve redondo por donde uno lo mire pero tiene polos que se junta hielo tiene algo de atmósfera poquito poquito un 2% un 3% de la atmósfera nuestra muy poquito como para que haya líquido sobre la superficie de Marte Marte tiene una cosa que es como el cañón del Colorado pero a lo bestia esto que se llama el Valle Marineris tiene 4.000 kilómetros de largo Chile entero cabría dentro de ese valle y tiene 200 kilómetros de ancho promedio aquí es más ancho todavía ahí está el polo el polo se derrite con mucha rapidez ahí está en octubre acá está en enero de sóleo pasa vapor y de vapor pasa sóleo porque no puede haber agua porque no hay presión es Marte aquí hay un hay un corte de temperatura y fíjense que no se compren una parcela en el polo en Marte a menos que sean masoquistas porque el polo de Marte tiene 120 grados bajo cero un poquito muy fresco pero el ecuador de Marte tiene del orden de cero grado hasta más 10 de más 10 hasta 120 bajo cero pero fíjense que dentro de las cosas que uno puede rescatar de Marte Marte tiene un día que dura 24 horas y 39 minutos el día marciano es casi igual que el día terrestre nos van a hacer trabajar 39 minutos más pero ya vamos a solucionar eso con la nueva constitución así que vamos a darle un corte seguro que pero a lo que me refiero en la luna el día es de 30 días sale el sol y está 15 días alumbrando el suelo y pues 15 días está perdido entonces en la luna en la tarde entre comillas de ese día gigante la temperatura llega como a 120 grados sobre cero y en la noche llega a 180 grados bajo cero en la luna uno se muere de calor en el día y se requete muere frío en la noche en Marte la cuestión es mucho más razonable el año marciano es de 687 días que es casi dos años terrestres y tiene y la inclinación del eje 25 grados y medio la inclinación del eje terrestre es 23 grados y medio la inclinación del eje determina las estaciones entonces hay estaciones en Marte el otoño el invierno la primavera y el verano igual que en la tierra por la inclinación del eje terrestre y esto bueno leanlo ustedes mientras yo tomo agua una de las cuestiones divertidas en Marte uno pesa el 40% que lo que pesa acá bueno en realidad aquí dice un 37% si uno pesa 100 kilos aquí en la tierra en Marte pesaría 37 así que como dice esto no es que estés gordo estés en el planeta equivocado así que esto es una invitación a todos los que están un poquitito excedidos de peso y por otro lado una invitación a toda la tercera edad en la cual yo ya estoy incorporado todo el turismo de tercera edad para Marte va de todas maneras de todas maneras yo peso 72 kilos y en Marte pesaría como 29 kilos yo llego a Marte y andaría saltando con un canguro con una agilidad que hace años que perdí así que el turismo de tercera edad de Europa de Estados Unidos ojalá también de Chile va a ir a Marte por cuántos serían 15 días y 14 noches una cosa así fantástico y uno vería un lugar muy muy exótico pero uno andaría livianito andaría ahora no es que uno tendría menos guata uno simplemente pesaría menos uno sería más liviano que un paquete de cabritas guatón pero como un paquete de cabritas liviano bueno este es el plano de Marte Marte es la mitad del tamaño de la Tierra la mitad pero la Tierra la cinturita de la Tierra son 40.000 kilómetros si hiciéramos así le pusiéramos una huincha al ecuador terrestre 40.000 kilómetros en Marte de aquí a acá hay 20.000 kilómetros 20.000 y aquí de 0 a 30 o de 0 a menos 30 este intervalo son como 1.600 kilómetros entonces entre más 30 y menos 30 tenemos una franja de 3.000 kilómetros de ancho y 20.000 kilómetros de largo entonces hay bastantes parcelitas como va a ser ahí uno puede hacer bastantes maldades y en particular esto está coloreado Marte no es de este color no se crean que la cosa es así esto es un truco en que las tierras más altas están rojas las tierras un poquito más bajas están naranjas las tierras más bajas están amarillas verdes y finalmente azules el barrio alto de Marte está aquí este es el barrio alto y si se quieren comprar una parcela comprensela en el barrio alto no se van a ir a este agujero de acá este agujero es la parte más baja de Marte y debe tener como 3.000 kilómetros en este eje y unos 2.000 kilómetros en sentido vertical esta es la parte más baja si algún día logramos hacer un clima distinto en Marte y echarle agua esto va a ser un lago un lago grande esto también sería como un laguito esto debe haber sido un meteorito que le pegó un golpe terrible a Marte hay una serie de cráteres de meteoritos y este el hemisferio norte de Marte está más bajo que el hemisferio sur y si uno le echara agua casi todo el hemisferio norte de Marte sería un gran océano y aquí está el cañón el valle marineri aquí hay 3 volcanes que parecen las 3 marías y aquí hay un volcán grande que se llama el monte olimpo ese volcán si a alguno de ustedes le gusta subir cerro váyanse a Marte a ver si son choros y súbanse a este cerro que tiene 24 kilómetros de altura 24 kilómetros de altura tiene el monte olimpo ahí está el monte olimpo es un monte enorme es un volcán enorme es el más grande que se conoce en el sistema solar este es el valle marinere y miren esta es una vista a lo largo del valle marinere yo estoy viendo comprarme una parcelita aquí entre estos dos cráteres con vista para allá con vista para el frente y voy a poner aquí un emprendimiento a tirar gente con parapente de aquí para abajo hay 7 kilómetros de diferencia tiene que tener unas alas más o menos grandes para que vuele la cuestión ahora cómo van a subir de vuelta no lo tengo pensado pero uno puede hacer bastantes cosas en Marte Marte sería un lugar de oportunidades tal como en su momento cuando llegó Cristóbal Colón para acá los patipelados de aquella época los patipelados españoles se vinieron para acá porque no tenían nada que hacer en España y aquí pasaron a ser los Errazur y los Larraín los Vicuñas Maquena y todo lo demás y entonces ahora bueno yo sugiero que algunos patipelados de Chile pueden pensar en irse a Marte y en una de estas van a poner una dinastía allá si tienen un apellido que después lo hagan parecer como rimbombante pero bueno ir a Marte es una locura porque ahí todo es dificilísimo y cualquier cuestión que falle van a morir pero inexorablemente pero la gracia si vamos a Marte y voy ahí con este camarógrafo y le digo oye compadre tenés tú un atornillador no pensé que tú lo traías es decir uno no puede llegar a cantinflear en Marte uno tiene que llegar todo ensayado si vamos a hacer una cosa uno tiene que ensayar mil veces uno tiene que recrear las situaciones en la tierra por ejemplo uno de los temas graves que les voy a mostrar aquí unos monos es cómo vamos a comer en Marte tenemos que tener invernaderos pero qué vamos a llevar para plantar el sac no va a estar allá diciendo trae semillas esa cuestión no va a pasar pero hay que llevar semillas pero qué vamos a llevar vamos a llevar arroz vamos a llevar trigo vamos a llevar maíz vamos a llevar quinoa tenemos que llevar a Marte los alimentos que en primer lugar funcionan porque si no funcionan no sacamos nada con llevarlos y en segundo lugar que sean los alimentos que sea más barato producirlo más barato en términos del agua y en términos de la energía entonces tenemos que probarlo todo yo creo que Chile debería tiene mucho espacio tenemos la Antártica tenemos la alta montaña donde podríamos estar experimentando y si uno le muestra a la NASA y los llama y le dice vengan cabritos mire estos cuatro invernaderos demuestran claramente que un kilo de quinoa sale mucho más barato que un kilo de trigo un kilo de arroz nosotros podemos con productos locales ir experimentando y pensar qué cosas podemos hacer en Marte estamos convocados nosotros como está convocado todo el mundo yo creo que los seres humanos de este planeta nosotros que yo sepa somos seres humanos de repente tengo mis dudas pero pero en general cuando me vuelve el optimismo creo que nosotros tenemos que pensar y aportar y ser parte de este sueño y bueno yo invito a todos los chicos de esta linda tierra a que claro esto es una tierra esencialmente agrícola pero si quieren soñar con irse a Marte sueñan con irse a Marte y piensen y estudien y prepárense y si mira ya hay una chica norteamericana que tiene 17 años que habla como 5 idiomas y que se está preparando no para ir a Marte sino para ser la jefa de la nave que vaya a Marte es decir que eso también de repente algunos niños en Chile dicen si yo quisiera ir a Marte pero siempre y cuando que vaya como en galería no la gracia es si alguien quiere ir a Marte vaya como el piloto principal de la nave si uno no tiene para qué ser apocado si si en el sueño a uno le va a ir mal y uno en el sueño uno sueña con un castillo pero uno del gil que va a relentar al castillo bueno si yo sueño si en mi sueño que es gratis sueño yo que si yo soy el rey del castillo no sé pero en Chile de repente somos como tan desubicados que tenemos un sueño con un castillo y uno del gil que abre y cierra la puerta al lado del foso bueno soñemos con que realmente se puede bueno Marte se quedó sin atmósfera porque perdió el campo magnético pero no voy a entrar en esto es Marte eso es Marte esto son naves automáticas en Marte y esto sería hermoso que fuera Marte pero esto es el norte de Chile esto es el norte de Chile eso también es el norte de Chile y cuando uno ve que hay una sequedad es un símil de Marte pero este es el hotel que los europeos construyeron en Paranal todas las fotos anteriores eran de Paranal que queda a 140 kilómetros al sur de Antofagasta miren este es el hotel este es el hotel esto es para abrirle el apetito aquí hay una piscina que tiene agua muy tibia que se esté evaporando el ambiente del hotel la sequedad del aire allá es como el 5% a uno se le rompen los labios se le rompen las manos por la sequedad del aire sin embargo dentro del hotel la humedad es como un 30% uno vive confortablemente uno duerme en el hotel y el hotel ahí está tiene 300 habitaciones todos los que trabajan en el observatorio viven en ese hotel ese domo que se ve ahí es el domo que se ve acá arriba en esta foto por lo tanto en Marte yo creo que uno va a tener que conseguirse al arquitecto que hizo esta cuestión hacer un coso uno va a vivir dentro porque afuera no hay oxígeno suficiente no hay vapor de agua y por lo tanto en Marte uno al comienzo tiene que vivir en recintos cerrados miren este es el cielo desde Paranal y esto es interesante esta es la órbita de Marte alrededor del Sol y esta es la órbita de la Tierra alrededor del Sol y fíjense que cada dos años y dos meses la Tierra le saca una vuelta a Marte aquí estaba en el 2003 en agosto aquí están en noviembre del 2005 la Tierra dio dos vueltas y un pichintún mientras Marte dio una vuelta y este poquito se volvieron a encontrar aquí se volvieron a encontrar allá acá acá cada siete encuentros se vuelve a repetir la historia por este lado aquí la distancia es mínima acá la distancia es grande en esta se ven en el 2010 eran 100 millones de kilómetros en la oposición el 2012 fue aún peor 2014 16 2018 y 2020 las oposiciones de Marte esta ya ocurrió esta va a ocurrir son buenas si podríamos ir el año que viene a Marte pero no estamos muy preparados el 2022 25 27 29 31 la distancia a Marte va a ser de 80 millones de kilómetros para arriba las dos buenas que vienen en el futuro son el 2033 y 2035 mi pronóstico es que el ser humano hombres y mujeres van a ir a Marte el 2033 o el 2035 dependiendo de lo adelantado o atrasado que estén los planes y aquí esto ya si lo anterior era medio serio esto ya es puro chamullo aquí parte la nave se van de la tierra le dicen bye 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 tierra se van pasan a la COPEC más cercana recargan aquí pasan al baño compran super 8 y de ahí se van para Marte allá hasta Marte llegan a Marte y aquí ya se ve claramente la participación chilena este le dice dele 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 en Chile en Chile tenemos como 5000 postulantes así que el dele dele chileno va de todas maneras este es el japonés que baja con la nave ahí o el o el luchen el chino que va obsesionado para abajo pero el otro le dice dele dele jefe dele jefe y aquí el dele dele no hace nada mira como el otro trabaja como corresponde y después aquí el dele dele está aquí un poquito separado el resto del grupo vamos a poner aquí la bandera chilena el dele dele aquí está cuidando la 6x6 para que no le roben el espejo ni le rayen y ya llegaron otros allá y se empieza a armar la chacota esta es una nave que la van a lanzar el año que viene y esto es muy importante es muy importante a Marte tienen que ir mujeres esta es una geóloga que está examinando las piedras de Marte es muy importante que vayan mujeres esto está abierto la inteligencia femenina es demasiado potente como para estarla desperdiciando tenemos que incorporar a la mujer además aunque uno sea machista leninista no puede mandar puro gile a Marte porque como vamos a reproducimos en Marte sin embargo la inversa resulta que es posible si fueran puras mujeres y llevaran al hombre en un frasquito el espíritu del hombre podrían con un poquitito de selección genética podrían vivir puras mujeres pero se aburrirían si no tendrían el marido que retar etcétera lo pasarían mal chiquillas así que no no agarren papa con eso de irse a Marte ustedes solas pero a Marte tienen que ir las mujeres igual que los hombres a Marte tenemos que ir a colonizar Marte a hacer vida ya y tenemos que ir bueno ojalá a los otros vamos a irnos a Marte y ahí yo los convoco a ustedes porque no van a ver ni AFP ni ISAPRE por Marte así que yo creo que con eso vamos a reclutar acá en Chile vamos a reclutar como 5 millones de postulantes porque yo les garantizo que en Marte no van a ver ni AFP ni ISAPRE así que y las mujeres tienen que ir en primera línea y aquí tenemos ya paisajes marcianes bellos aquí empiezan a aparecer estrellas el sol se está poniendo y esta es la contribución del alcalde de las condes que va a poner un globo de vigilancia el globo de vigilancia tiene una cámara 4K que dicen que es para ver las tormentas de arena el problema en Marte es que las tormentas de arena de repente alcanzan un carácter global entonces en Marte uno va a tener que tener energía fotovoltaica placa pero cuando cuando la atmósfera esté llena de arena los fotovoltaicos no van a andar muy bien así que hay que llevar una fuente alternativa que es energía eólica energía que un matapiojo esté girando en la tormenta de arena llegan a haber vientos de 100 kilómetros por hora entonces hay que tener dos fuentes de energía una fotovoltaica y la otra eólica entonces el alcalde de la BIM va a poner estos globos dice que va a haber las tormentas de arena pero yo creo que va a estar conectado a la PDI con un reconocimiento de rostro porque el el DELE DELE no está muy bien controlado hay algunas lagunas en su antecedente aquí el DELE con el trapito amarillo limpia los paneles solares después de la tormenta de arena y este debe ser el hijo del DELE que está limpiando por el otro lado las tormentas de arena y el viento en general producen dunas Marte es un lugar precioso como para investigar estas son unas fotos infrarrojas pero se nota que la textura del suelo es bastante variada y aquí debe haber caído agua porque esto no se puede producir por viento las dunas anteriores se producen por viento pero esto no esto revela que hubo agua líquida en Marte hace 100 millones de años o 500 millones de años y aquí tenemos lo que yo les decía recién este invernadero aquí está la madre de las batallas en Marte este invernadero tiene que estar presurizado a una presión mayor en Marte la presión es muy tenue tiene que estar oxigenado para que las plantas puedan vivir porque las plantas necesitan oxígeno para vivir y después exhalan oxígeno y chupan al hidrocarbónico pero el oxígeno tiene que estar presente igual y tienen que tener agua y lo más importante en la noche en Marte la temperatura baja como a 40 grados bajo cero entonces los invernaderos tienen que tener una calefacción para no enfriarse en la noche en el día cero grados 10 sobre cero pero en la noche uno no puede permitir que el invernadero se congele sino los tomates van a salir congelados pero aquí se fijan estos están sin casco estos dos porque están respirando dentro del invernadero en cambio estos que están por acá bueno otra contribución chilena es la ensalada chilena podemos llevar tomates con cebolla y como uno va a andar con casco no hay problema que queda medio cargada la cebolla la ensalada así que pero uno va a andar con sus propios sus propios olores en estos trajes y aquí uno tiene que tener un tanque de oxígeno en la espalda también van a haber aviones que pueden funcionar en Marte también van a haber vehículos pero vehículos o con orugas o con muchas ruedas porque no van a haber carreteras tampoco va a haber también es otra cuestión maravillosa no van a haber carreteras en Marte así que a la falta de ISAPE de AFP sumémosle este tipo se llama Elon Musk y dice que él va a poner un millón de personas en Marte en los próximos 100 años es un desafío enorme pero él tiene su propia empresa SpaceX que está construyendo naves cohetes y el cohete entrega una cuestión al espacio y después se devuelve y aterriza en el mismo lugar de donde partió está reciclando los cohetes aquí está el Falcon X el Falcon X sale de la Tierra y cuando ya está afuera se encuentra con otro que lo recarga le echa combustible y le echa todo lo que falta para que este finalmente vaya a Marte y después se devuelva tiene toda una estrategia además el viaje a Marte se demora 9 meses 9 meses y 9 meses para volver que es un periodo larguísimo Elon Musk quiere acortar ese periodo a 3 meses dice que él tiene la capacidad técnica de hacerlo en 3 meses hay que ir más rápido para llegar en menos tiempo pero si uno logra ir en 3 meses y volver en 3 meses el viaje a Marte se hace muchísimo más posible aquí este es una cosa que él la llamó el Falcon Heavy que son 3 Falcon amarrados con el coche el Falcon X y aquí arriba lanzó este tipo que es el Starman que este es un muñeco inflable es como el mono de Michelin en un auto que es un auto era el auto personal de Elon Musk le pasó la llave dijo ya manda mi auto y lo lanzaron a Marte y este auto va a estar yendo hasta Marte y volviendo a la Tierra por un millón de años así que este va a ser el primer terrícola que va a llegar a Marte está diseñando esta cápsula la cápsula Dragón que tiene una versión para tripulación y una versión para mandar carga y esto esto obviamente el día que nazcan los primeros marcianitos si el registro civil no está en huelga lo van a tener que inscribir ¿cómo se llama? Jonathan Jonathan ¿cuánto? ya lugar de nacimiento Marte nacionalidad marciana y si después le dicen a este vamos a la Tierra para que lo conozca el abuelito y la abuelita va a tener que venir con un pasaporte porque si viene indocumentado ya sabemos lo que le va a hacer el Donald de allá y entonces el documento de identidad va a tener que decir marciano el lugar de nacimiento es Marte entonces en Marte va a tener que haber abogado ¿qué ley va a regir en Marte? ¿la ley de la selva? no porque es un desierto ¿la ley de Moraga que rige en Chile? no porque no es conveniente que rieja esa ley ¿qué constitución va a regir allá? ¿la constitución de Estados Unidos? ¿la constitución del año 80? entonces vamos a necesitar hasta abogados en Marte ya cuando uno necesite el abogado hasta el cura uno lo pide antes que el abogado el abogado lo último que uno necesita pero con eso les quiero decir que en Marte va a haber que tener parvularia va a haber que tener educadores va a haber que tener músicos algunos que nos hagan algunas piruetas como lo hizo hace un rato acá con el diábolo necesitamos crear una sociedad de nuevo una sociedad a partir de cero eso es un tremendo desafío mucho más grande que el propio desafío los conquistadores españoles que llegaron acá trajeron ellos un paquete cultural que lo pusieron encima pero allá a Marte van a llegar gente de todas partes del mundo algunos marcianos van a ser ex terrícolas de la China otros ex terrícolas de Rusia otros ex terrícolas de Estados Unidos ojalá algún ex terrícola chileno que van a estar en Marte ellos van a tener que crear una sociedad completa y bueno va a ir creciendo los invernaderos van a ir creciendo aquí más invernaderos ya un jet estos van a ser los señores importantes que van a llevar un jet privado allá el 25 de julio del 2018 se anunció el descubrimiento de un lago subterráneo bajo el polo sur de Marte que tiene 300 millones de metros cúbicos de agua este lago subterráneo puede albergar vida en ese lago subterráneo podrían haber microbios marcianos sería un descubrimiento para la biología que sería extraordinario ahí está el polo sur y aquí es donde se detecta un lago que está 1500 metros para abajo pero hay un montón de agua es cuestión de hacer un hoyito mandamos a los que recataron los mineros pero le hicieron un hoyo de 700 metros le decimos lleven una cuestión más larga porque tienen que hacer un hoyo de 1500 metros para sacar agua de ahí y después en el cráter Corolev Corolev fue el que estaba encantado con la sonrisa de Gagarin se llamaba Sergei Corolev que era como el Von Braun ruso un tipo muy talentoso y en honor a él se le puso su nombre a un cráter y ese cráter contiene 2200 kilómetros cúbicos de hielo kilómetros cúbicos de hielo el cráter está en el polo norte marciano ahí está el cráter Corolev este es el polo norte y este cráter tiene 84 kilómetros de diámetro tiene una pared de como 3 kilómetros de altura y aquí hay 2200 kilómetros cúbicos de hielo por lo tanto en Marte agua hay energía uno puede sacar del sol o del viento uno puede a partir del anidrio carbónico de la atmósfera marciana romper la molécula y generar oxígeno para que uno pueda respirar el asunto es si uno va a poder hacer alimentos o no los alimentos en Marte es la clave para poder tener una colonia allá bueno descubrir una bacteria marciana sería un hallazgo para la astrobiología extraordinario el agua para beber y producir oxígeno existe en Marte pero yo creo que entre el 2022 y el 2026 en bien poco tiempo más el ser humano va a volver a la luna y ahora dicen que los norteamericanos van a mandar mujeres a la luna porque nunca una mujer ha pisado la luna y eso dicen que va a ser el 2024 la misión Artemisa que van a ser mujeres norteamericanas pero los chinos están tratando de llegar por el lado ya mandaron varias naves dos naves por lo menos los chinos están tratando de llegar a la luna los norteamericanos y también Europa y la India y yo creo que realmente entre el 2033 y el 2035 esta carrera por llegar a Marte entre esos personajes la China Estados Unidos con Europa los rusos que no sepa que lado se van a ir y los indios es posible que incluso estas fechas que yo les digo se adelanten y sea antes el momento en que se empiece a cumplir este sueño de la próxima frontera que es Marte muchas gracias más fuerte ese aplauso por favor para para el profesor un agradecimiento enorme acabo de aprender mucho más de lo que aprendí en toda mi etapa escolar o por lo menos de manera mucho más entretenida y empática estos conocimientos que son tan exógenos para nosotros se hacen tan amables así que un agradecimiento enorme profesor otro tremendo aplauso un placer de contárselo aquí a los jóvenes una maravilla como acerca estos conocimientos a todos nosotros tenemos a una de nuestras pequeñas voluntarias que le va a hacer entrega de un arbolito por favor adelante chicas un árbol para llevar a Marte necesitamos en un próximo evento le vamos a regalar el invernadero profesor pero vamos de a poco lo vamos a hacer un pico muchas gracias y también a ver aquí hay una foto alguien tomará una foto por favor están todos los reporteros acá todos los reporteros todos los canales de televisión al alcalde Jaime González Ramírez al concejal Marcelo Abarca y Sebastián Flores encargado de la oficina de cultura de la municipalidad de San Vicente que le quieren entregar un reconocimiento profesor por favor adelante mira un quillay más al centro no quiero cargarme el quillay ahí está perfecto por favor adelante profesor ya gracias adelante encantado gracias ya un reloj marciano aquí vamos a tener la hora terrestre un gran aplauso por el más cariño de San Vicente para el profesor Massa por favor mira micrófono perfecto muy bonito ah mira ya ya muy lindo muy lindo aló aló si brevemente profesor agradecerle en nombre de San Vicente esta posibilidad de escucharlo felicitarlo por lo que ha hecho por la ciencia gracias llevar el nombre de Chile lo que está haciendo con la sociedad chilena actualmente de tener una opinión crítica de lo que está pasando y por sobre todo que usted es un representante de la educación pública estudió en el internado nacional Barros Arana que es una institución no es cierto pública de prestigio donde estudió Nicanor Parra no es cierto y otros personeros muy importantes para la historia de Chile pero como usted lo ha dicho en muchas ocasiones el capital más importante que tiene Chile son las personas y es la capacidad y eso no se ha explotado como se debe y la presencia suya acá representa el estímulo para que todos sueñen con ser protagonistas de la historia de nuestro país de nuestra comuna y por supuesto de la humanidad así que muchas gracias profesor por sus palabras bueno muchas gracias así despedimos al profesor con todo el cariño y el aplauso de todos ustedes pero no se vayan porque